Felices Pascuas, es el saludo que se escucha con frecuencia en estos días. Feliz Pascua de Resurrección, Cristo ha resucitado. Es el gran anuncio que hace la fe cristiana en este tiempo, después de haber cerebrado la Semana Santa, de haber revivido la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente ha resucitado. El Señor ha vencido la muerte. Ya nos ha abierto un camino de esperanza. ¿Por qué la muerte no tiene la última palabra? Jesús, Dios con nosotros, el Mesías, el Cristo, vive. En este domingo reflexionamos en la actitud o sobre la actitud de Santo Tomás Apóstol, que en ese domingo de la Resurrección le había dicho a los demás, si no meto mis dedos en las llagas de sus clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, en el segundo domingo después de la Resurrección, Jesús se aparece de nuevo a los apóstoles reunidos. Ya estaba Tomás con ellos y les dice, Tomás, toma tus dedos y mételos en las llagas de mis clavos. Toma tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Porque me has visto has creído, Tomás. Bienaventurados aquellos que, sin haber visto, han creído. Tú y yo podemos formar parte de ese grupo de personas que confían, que le dicen al Señor, creo. Aunque no pueda palparte como te palpó Tomás, no pueda meter mis dedos en tus llagas, creo, creo en el testimonio de aquellos que te vieron, que te escucharon, que fueron testigos de la Resurrección. Jesús, aumentanos la fe. Eso te pidieron los apóstoles y te lo pedimos nosotros ahora. Danos fe, danos esperanza, danos amor. Un feliz domingo para todos en el estudio. Mónica, Sandra, Marcelo, George, todo el equipo de producción, todos los televidentes, Dios los bendiga y que sigan viviendo esa esperanza en Jesús que ha resucitado. Gracias.